Y bloqueo de campeones de esta segunda partida del día, recuerden, esto es al mejor de tres. Si es, tenemos entonces el segundo juego de la serie, el equipo de Lion Gaming en contra de Just Toys Havox. Ahí está el primer bloqueo a Sir, no quieren ver a ese personaje del otro lado. Lucian también, muchísima prioridad, Lucian es muy fuerte, sobre todo con esta construcción pues coreana que es con la cuchilla negra y el yomus para hacer un daño verdaderamente ridículo. Lo vimos en el sur por ahí, me parece que uno de los chicos, me parece que The Last Kings había seleccionado a este Lucian y bueno, no le hizo la construcción coreana y así le fue al muchacho, pero en esta ocasión, al menos en el norte, está 100% bloqueado en los dos juegos que tenemos hasta el momento. Ahí nos quitaron la selección y bloqueos para ver lo hermosos que están estos 10 jugadores más los coaches que vinieron bien vestiditos los coaches, ¿no? Bastante etiqueta ambos muchachos y también para recordarles que, bueno, están estrenando uniforme. Uniforme los muchachos. Los dos en realidad, los dos equipos están estrenando sus uniformes. Este uniforme de Havox me agrada, es más, es como de un equipo, como del Newpy, ¿no? Me recuerda a algo de los supercampeones, mucho estilo de los muchachos de Havox quienes seleccionan a Nidalee. Esa es su primera selección, se van por un personaje acarreador en la jungla de nuevo. Graves está disponible para Lion Gaming, pero en esta ocasión no está Rek'Sai. Ahí es una selección importante, Evelyn apareció en Corea, terminó como 13-1, perdió, pero terminó como 13-1. Esa selección de Evelyn coreana, ahí está en memoria. Yo cuando pienso en Evelyn, pienso en Tiak. Un saludo para Tiak. Así que un saludo para él que está seguramente viendo esta partida. Y así lo mismo con las selecciones, Echo Sivir. Se repite el Echo para Lion Gaming, toman a la Sivir de los chicos de Havox en esta partida. Son selecciones de mucha prioridad, ¿no? Nidalee no es una sorpresa, ha sido constantemente, si estamos hablando de Corea, es uno de los jungleros más seleccionados, más bloqueados a la par que la Kindred. Dentro de la primera jornada alrededor y parte de la segunda, tuvo alrededor de 10 bloqueos y selecciones entre ambos, ambos jungleros, tanto la Kindred como la Nidalee. Veremos, es de los primeros que vemos en cuanto a Copa Latinoamérica Norte. Ahí estaba rotando DC Star a través de todo su repertorio de campeones. Muy bien el muchacho, ahí se acaba de... No, si era un chistorín, un chistorín para DC Star no se lo toma en serio. Ahí está DC Star pensando cuál va a ser la selección. Tal vez no quiera mostrar todavía qué va a jugar en el carnet central para no darle mucha idea a Lion Gaming. Por lo pronto ya perdieron una selección importante, que es este, perdón, este... Se me olvidó por completo cómo se llamaba Echo por algún momento. Por alguna razón. Yo iba a decir Lucian por alguna razón, no sé por qué. Tienes muchas ganas de ver un Lucian. Entonces fue entonces Echo. La selección para Lion Gaming junto con Sivir. Nami es una selección que me agrada. Apareció en el MSI, me parece que fue Wolf quien seleccionó a esa Nami, que sorprendió a todos. Y fue una gran, gran selección porque tiene una definitiva que puede ser iniciación y puede ser desengancha al mismo tiempo. Así que es muy interesante, pero lo importante es que quede al 100 con esas burbujas. Si no conecta las burbujas, ahí tenemos un gran problema. Pero del otro lado aparece entonces Graves, que es una selección más de ODI, que es una selección con la cual estamos acostumbrados a ver este junglero. Es en realidad la razón por la cual Lion Gaming termina retirando a Teac de forma prematura para contratar a ODI por su repertorio de campeones, específicamente estos acarreadores en la jungla que se pusieron tan de moda. Ahora del otro lado aparece el Víctor para GeaVox, pero aparece un Ryze en manos de Seiya. Vamos a ver qué tan fino está con este personaje. Ha cambiado mucho, ya no es nada más picar botones en el teclado. Ahora hay que pensar un poquito más para hacer la combinación. Y te presenta una buena oportunidad para iniciar un destello. Prisión rúnica podría ser una sentencia de muerte para cualquiera que esté enfrente del equipo de Lion Gaming. Hasta el momento estas son las selecciones. Aquí se terminan estas composiciones para los dos equipos. Me sorprende el Twitch para Evan RL. Es una de esas selecciones que si bien no ha sido tan recurrente, tiene mucho potencial de destacar. Tanto el acoso, tanto la sorpresa, tanto las emboscadas, la dominación que puede tener en el carril, tanta molestia que tiene, lo hace una selección fuerte, sobre todo sobre ciertos tiradores. Que no le pueden responder al tú por tú, como lo puede ser una cívica al principio del juego. Yo buscaría por parte de GeaVox el duelo dos contra dos en el carril inferior para tratar de hacerse crecer en base a esto mismo. Me gusta en cuanto a las selecciones, el hecho de ver la NAMI, como tú lo mencionabas. Esto es algo que se ha visto en el MSI. Ahora lo vemos acá en Copa Latinoamérica Norte. La conjunción, hay muchas curaciones. Tenemos la curación de la Nidalee, tenemos las curaciones también de esta NAMI. Puede ser de mucho acoso a distancia, un poco también de buscar cacerías. Hay control en parte de ambas composiciones. Y el duelo que yo puedo dejar nuevamente en la mesa es DC estar en contra de Seiya. Ahora lo vemos con un Víctor, pero el rise de Seiya es algo que tenemos muchísimo tiempo que no vemos. Sí, y habrá mucho más potencial para algún asesinato, para algún duelito el uno contra uno. Seguramente va a aparecer en esta partida. Recuerde que estamos en Twitter, hashtag CLN. Ahí nos puede enviar sus comentarios y seguramente aparecerán en pantalla. Saltamos entonces directamente a la grieta del invocador. Round 2, Lion contra Javox. Iniciando la partida, Justo y Javox está buscando líneas tradicionales. Estándar, Bardo, una selección como soporte también bastante recurrente en las ligas extranjeras, mucho potencial de asesinato, acoso, rotaciones. Es un campeón bastante completo, inclusive para dar cazada con la definitiva. Es algo digno de observar. Hay bardos y hay bardos. Eso lo aprendimos también en el International Wild Card. A usted que siguió toda esa transmisión ahí en casita, seguramente se dio cuenta de la discrepancia de nivel que hay entre alguien que se dedica al bardo y que de verdad juega bardo, como lo fue Dumbledore y como lo fue Likrit, sobre todo, del equipo de Hard Random y otros bardos. Era un nivel completamente distinto, evitando cualquier tipo de emboscada en el carril. Muy rápidos con esos pasajes oscuros, con ese viaje místico. Y, bueno, mucho nivel del bardo Arce. Bueno, todavía quedó a deber un par de veces con ese bardo. Las definitivas no las tenía tan finas. Vamos a ver qué tanto ha progresado este muchacho con esta selección, porque sí había quedado a deber con ese personaje. Cosas a observar en esta partida. Algo que tenemos que observar es la proximidad de esta Nidalí con Likrit y Diego. Ahora tiene la oportunidad de ser mucho más agresivo. Está empezando en una rotación que le favorece bastante. Evitando su invasión. Este es el juego que tiene que aprovechar Likrit y Diego para ser relevante. Veremos si es solamente parte de la estrategia de Lion en la partida pasada de negar a Likrit y Diego o fue simplemente un mejor trabajo en conjunto lo que les dio la victoria a los chicos de Lion. Ahora no hay cambio de carriles, así que están prácticamente en la misma posición. Ahí viene la invasión de Diego. Se está moviendo bien. Odi lo hace intentar que tanquee un poquito a esa mejora roja. Ahí está el duelo. Cuidado, Javi. Se va a llevar la primera sangre. Renó el destello. Un último salto. Y la primera sangre es para Likrit y Diego. Excelente, preciso y medido ese castigo para curarse. Ahí está. Aparece entonces Diego. Durante el split anterior, durante la fase de apertura, hubo un gran debate entre quién era el mejor jungla de la región. Si era Odi o era Likrit y Diego, porque Likrit y Diego venían haciendo maravillas con el equipo de Havox y ahora lo repite. Se le planta a Odi, le hace la invasión. Odi no estaba anticipando que apareciera Likrit y Diego y me parece que empezó a pecar un poquito ahí Odi. Me parece que si te sorprenden en la jungla, es muy raro que tú puedas ganar el duelo porque tú te estás comiendo los golpes de esa mejora roja. O sea, se intenta posicionar Odi de forma de que fuera Diego quien tanqueaba, pero Diego lo anticipa bien y así le termina ganando el duelo. Solo tiene que invertir un destello para conseguir ese asesinato y ahora va a quedar muy atrás Odi. Esto es gracias al junglero de Havox. Problemas para Lyon. También la importancia de contar con ese castigo, ¿no? Ya estaba en zona crítica Likrit y Diego, le quedaba poco por hacer. Viene el castigo, se cura con la mejora roja y logra llevarse el asesinato. Pero tampoco hay destello en manos de Odi. Ya viene Arce para intentar recobrar esos niveles, esa experiencia que perdió Odi en esa invasión. Sí, es lo que tiene que hacer Odi. Es lo mejor que pudo haber hecho venir a llevarse esta mejora roja del rival. Y aquí está Evan RL. Muy bien, Wild Lotus cubriéndose de esa burbuja de Nami. Va a estar muy fino. Tiene que estar muy atento Wild Lotus a esas burbujas para cubrirse bien, para que no se sorprendan. El dragón infernal, entonces va a ser el primero. Cuidado con Diego de nuevo. Viene el 2-1 contra 1. Likrit y Diego se vuelve a mandar. Falla esa carga. Odi está a nada, a mitad de vida la lanza que no conecta a Likrit y Diego. Y en el intercambio también en carrera inferior, buscando asesinato en contra de Wild Lotus. Arce con el hostigamiento. También intentando quitar la presión, evitar cualquier rotación. Se desentienden y desenganchan ambos equipos. Actividad al inicio de la partida, Skyshot. Y sigue haciendo mucha presión, Diego. Está aprovechando esta doble mejora que tiene hasta el momento para meter en problemas al junglero de Lion Gaming. Quien ya está siendo apoyado por su soporte. Quieren defender esta mejora azul. No pueden permitir que se la lleve Likrit y Diego. Y ahí está entonces el equipo de Lion Gaming. Mucho más preocupado que en la primera partida. Un juego muy distinto para Cavox. Al menos en estos primeros minutos. Cortesía de un junglero que ya ha estado mucho más activo que en la primera partida. Te contaba lo del intercambio de carriles. Para mí, que eso le pegó muchísimo a Diego. El equipo no le ayudó. En esta ocasión ya está en una situación mucho más estable. Ahí está. Temporal. Le cross. Dice, ya te extrañaba. CLN. Arroba. Loli Sports. LA. Ahí está el mensaje. Nos extrañaban. Qué bueno. Nosotros también extrañamos a toda la gente. Sus tuits hermosos aquí en pantalla. Y se prepara Likrit y Diego para lo que podría ser una emboscada. Sella viene con esa presión rúnica. Falla por completo el lanzazo. Sigue Sella haciendo de las suyas. El intercambio detonando la runa. Simplemente ahuyentando a sus rivales. Se defiende normal. Sella en ese carril central. Venía la presión. Pero ya se empieza a notar la diferencia. Odi todavía no encuentra por dónde. Estaba ligeramente atrás de Likrit y Diego. Y ahora se ha podido emparejar. Eso le ha costado presencia en el mapa. Mientras que Diego sí se ha tomado la libertad de venir a buscar un par de emboscadas. Ahora está recuperándose Odi. Seguramente va a tirarle el castillo a este grompo. No, el grompo es el sapo. Estos son los crocs. Los crocs. Y entonces los crocs, sí, se termina llevando los crocs. Y vamos a ver si Odi se decide a venir a emboscar, a venir a buscar algo, a venir a utilizar ese aturdimiento cada tercer golpe para generarle algo a su equipo. Ahí está Arce simplemente paseándose por el mapa, intentando controlar la visión. Pero Javox está muy atento con ese tema. Ha sido un inicio completamente distinto de partida para los chicos de Javox. Sobre todo el hecho de cuando tienes de manos libres a Likrit y Diego. Los tenían un poco castigados con las rotaciones, con el retrasarle mucho el inicio o la recopilación de experiencia en los primeros minutos de la partida. Ahora se ve más tranquilo. Y esto ya se ve reflejado también en los demás carriles, ¿no? Donde veías la presión de un Arce en el carril central, donde veías también constantemente a Odi acechando este carril central. Ahora DC Star tiene la libertad para acumular esos últimos golpes y dejando inclusive en ese apartamento abajo a sella momentáneamente. Ahí está Diego. No va a generar mucho aquí. Estaba el equipo de Lion Game jugando bastante pasivos y conectado a esa lanza. Ahí si hubiera habido problemas, pero no pasa a mayores. Están anticipando un poquito que Diego está muy activo por todo el mapa, pero todavía no buscan ningún objetivo cuando apenas son 7 minutos de partida. Odi, sí, mucho más clavado en intentar recuperarse, en intentar no quedarse atrás de su contrincante de Likrit Diego que aparece en la jungla del lado contrario. Así que ha tenido una participación bastante pasiva Odi en estos primeros minutos de juego, al contrario de Likrit Diego. Va a buscar su mejor arroja, en cualquier momento puede aparecer, pero ya está Diego en el carril central. Se están preparando, están las alertas Likrit Diego haciendo acto de presencia, unas cuantas jabalinas y viene de nueva cuenta buscando a Odi. Hay castigo disponible, no, se lo va a llevar Odi sin problemas y logra ahuyentar a Likrit Diego de su jungla. Bueno, al menos vemos un mayor control de los chicos de Javoc. Se vuelve a meter en contra de Odi, no hay, sí, tiene la definitiva disponible, viene el destello, doble destello. Odi logra salvarse. Creo que con una definitiva era más que suficiente para no gastar el destello. Me parece que fue un poquito muy agresivo el tema del destello de Isistar. No había mucho más que la Q que iba a tirar ahí en ese momento. Entonces, algo que sí hizo Diego, que me gustó mucho, fue que le hizo a Odi quemar su castigo y después le hicieron la presión para poder robarle tranquilamente el rojo. Me parece que en este esgrima en la jungla, el ganador ha sido Diego, pero Evan RL muy bajito de vida. Una ignición ahí, se antojaba más que suficiente para llevarse al asesinato. Uy, Odi se lo llevó con la definitiva daño colateral. Mini Bestia, ¿dónde te agarraron? Destello ha sido gastado y un asesinato para Lion Gaming. No diría furtito porque Odi se movió, hizo la rotación necesaria y van a poder ir por un dragón. Pero no hay visión, no había control de visión. Mini Bestia no estaba enterado dónde estaba Odi. El equipo de Just Toys Cabals no estaba enterado dónde estaba Odi. Así que ahí le fallan. Cuidado con Odi. Cuidado, viene el lanzazo. No atina el liquidiego, no hay destello. Se mete el liquidiego. ¿Qué es lo que está haciendo? Anticipa tal vez cualquier infecto, cualquier intento de emboscada. Y se lleva el asesinato a DC Star. Recuperan la mejora roja y dejan atrás a Odi que con un asesinato empezaba a vislumbrarse, a ponerse adelante. Communication, diría Evan RL. En el lado de los dos equipos, en realidad. Porque primero peca un poquito Habox al ser descuidado si no saber dónde estaba Odi. Y después Larian hace lo mismo. No se comunica, no sabe todo el equipo qué es lo que quieren hacer, que es robarse el rojo. Pero como que lo veía venir Habox porque ya les habían robado el rojo a ellos. Entonces seguramente lo que Odi quiere es venir a hacer el rojo también. No se comunica Lion Gaming. Odi no anticipa que Habox está listo para esa invasión y se terminan llevando un asesinato más el equipo de Habox en estos 10 minutos de juego. Odi no se le ha pasado nada bien en la junta. Sigue la presión de Liquid Diego, sigue la visión profunda. Están tratando de aplicar la misma que le tocó a Liquid Diego en la partida pasada. Vienen las lanzas, viene el acoso. Simplemente una mejor azul que le quitan a Sella. Y van por Minivestia, está a punto de caer. No hay destello, Guaylotto se llevó un asesinato. Error ahí del argentino. De nuevo, son temas muy de comunicación. Muchachos, ya, listo. Ahí se llevó el azul, no hay nada más que hacer. A ver, regresemos, nos vamos. Pero se queda, se queda un segundo más y lo matan. Aquí el duelo. Tormenta el caos, no hay maná para Disistar. ¿Qué está haciendo? Se está embalantonando, tratando de llevarse algún asesinato. No había exenuación. Sella, destello, doble U y lo mata, eh. Cuidado. Lo está anticipando, está preparando. No tiene maná, Disistar. Hay exenuación, ahí viene el destello. Prisión rúdica. ¡Faña la Q! ¡Faña la Q! ¡No hay nada más que hacer! Y a punto de caer Disistar, tratando de salvarlo, Evan RL. Ya está también Liquid Diego, va a detonar esas cargas. Asesinato para ambos en este carril central. Es importantísimo que haya fallado ahí la Q, porque si bien estaba anticipando Havox, sabía que iba a venir ese destello y que probablemente iba a intentar matar a Disistar. No se gasta la exenuación. Cuidado que Diego esté en problemas. Han detectado a Liquid Diego, se lo van a intentar llevar. ¿Dónde está el salto? Un último autoataque. Daño colateral, se lo puede llevar, se lo va a castigar. Y ahí está el asesinato. 4-3 ya para la Young Gaming. Y cuidado, White Lotus en el 2 contra 1, lo estaba ganando. Esa burbuja no conecta, pero una vez más aparece la teleportación Giral. Y eres ella, es el que quiere cobrar los asesinatos. Mini Bestia está en problemas, está la definitiva activa. Tenemos un asesinato más para el carril central de la Young Gaming. Ahí lo decíamos, qué importante que se haya fallado esa Q a quemarropa prácticamente, porque le dio la oportunidad a Havox de aparecer de nuevo las definitivas de Arce para cancelar esa torreta. Adiós, Porky. Se lleva el asesinato, Odi. Y muy bien la rotación de Young Gaming. Pueden ir por Heraldo, no simplemente a recuperar el control de la partida. Tres asesinatos más en un lapso de dos minutos. Reaccionando a Young Gaming y Havox se está quedando dormido, Sky Shock. Sí, una vez que retrocede Mini Bestia, al equipo de Young Gaming le queda la oportunidad de emboscar al carril con teleportación. Porque ese es el carril en donde nadie le va a venir a ayudar. Él es el que se aparece en los otros carriles a ayudar a la gente. Entonces le caen de a tres y se llevan el asesinato sobre Porky. Interesante el juego. De pronto se prendió, empezó a haber unos errores de comunicación por parte de los dos lados. Y después, Lion Gaming es quien termina aprovechando, es quien termina capitalizando en esos errores para generar un par de jugadas. Y con eso, llevarse la ventaja amplia en asesinatos. Dos para Odi, dos también para Sella, uno para Wild Lotus. Y cuidado, que se empieza a juntar aquí Havox. Sella en el duelo con DC Star. Cae la extenuación inmediata por parte de DC Star. No consigue absolutamente nada. Mitad de vida definitiva que no fue utilizada. Y esto ya empieza a ser una rotación favorable para Lion Gaming. Se van a intentar meter DC Star en problemas. El destello de Giral se gasta un recurso innecesariamente. Y esto ahora queda en ventaja para los chicos de Just Toys. Sí, muy acelerado el equipo de Lion Gaming con esos destellos. Lo mismo, Havox. Problemas como que la gente está decidiendo qué hacer por sí sola. No hay alguien que les diga, sí ve, no vayas, inténtalo, no lo intentes. Uy, lo que hace Evan RL, se puede llevar el castigo. No, ahí está en último autoataque. Odi lo castiga. Tres contra uno era mucho para él. Lo intentó Evan RL hasta el final. Casi se llevaba ya a Wild Lotus, pero simplemente no le iba a alcanzar para ganar un tres contra uno. Lo repito, me parece que entre los dos equipos todavía no está ese líder. Quién decide las jugadas porque están haciendo a veces cosas que parecen ser decisiones personales y no de equipo. Que terminan entregando asesinatos como lo fue el asesinato de Liquid Diego en la jungla después de que cayera Sella. Ese fue, me parece, una decisión de Diego de entrar a la jungla cuando no lo debía de hacer. No hay alguien todavía que ponga el orden en estos equipos al 100%. No hay un líder definido y eso es lo que les termina pesando después en el Internacional. Alex Serri dice, despierta, Havox, despierta. ¿Qué sé, es su cumpleaños el día de hoy? No lo sé, pero es el hashtag CLN. Alexis Carrillo nos mandaba ahí. Ánimos para el equipo de Havox. Pues ya tiene un año en Copa Latinoamérica. Creo que podría ser esa la razón del despierta. También entrar de nueva cuenta en la partida. Despierta, Havox, despierta. ¿Qué pasó después del asesinato de Liquid Diego? Se perdió. Estaban tratando de conseguir presión. No hubo ningún control, ningún castigo en cuanto a objetivos. No simplemente se fueron a las mejoras y aquí es donde fue la reacción de Arce que ayudó a Lion Gaming a regresar. No, rotaciones, viajes ancentrales, aturdimientos y la presión constante de White Lotus de llevarse la línea en solitario. Minibestia se ha quedado dormido. Sí, es una de las ventajas de tener a un tirador tan sólido como lo ha sido White Lotus al menos desde 2015. Pues se puede mantener él solo en el carril y permitirle a su compañero el pasearse por el mapa, el merodear por la grieta del invocador y generar un par de jugadas. Lo podemos ver, cuatro asistencias y un asesinato para Arce con este bardo. Ha estado muy, muy activo. Siguen buscando la rotación a lo largo del mapa, tratando de reponerse en cuanto a la presión en las líneas, pero es muy difícil. Liquid Diego perdió mucho de su tiempo, mucho de su intento de presión en tratar de seguir contrarrestando a Odi, que a fin de cuentas mejores divididos hubieran sido una emboscada a carril central, carril inferior y tratar de maximizar su ventaja. El primer dragón de la partida es este dragón elemental de fuego, 1800, 1300 y un castigo para la bolsa en manos de Lion Gaming. Ahí está, un porcentaje extra de daño para los muchachos de Lion Gaming. A la hora de los enfrentamientos, pues van a tener esa ligera ventaja. No se quiere enfrentar en el 5 contra 5, pero aquí Diego de nuevo en un combate contra Geralt. Uno contra uno intentando sacar algo de ventaja extra. No lo va a tener Liquid Diego. Se ha quedado algo atrás en comparación de cómo inició la partida. Una vara innecesariamente larga, pero ya con las resistencias mágicas de Geralt en estos instantes, difícil hacerle algo de daño. Viene Arce, sigue el control. Están empezando a dominar toda la parte inferior del mapa de los chicos de Just 3 Habox. Nada que hacer para ellos. Minibestia sigue con el hostigamiento. Seiya tiene todo el control del carril central simplemente a solas. Odi se quiere meter. Va a caer la definitiva completamente errada de Arce. No va a haber iniciación de Porqui. Deciden desistir. No hay problemas en este instante de la partida. No es ningún Liquid Arce con esa selección de Bardo. Ha tenido muchas complicaciones, sobre todo la utilización de la definitiva. Es una constante el errarlas o no conectarlas de una forma muy eficiente. Esa es una alerta, pero será trabajo del coach y de los analistas el hablar con su jugador y empezar a hacerlo, practicar un poquito más. Porque hemos visto lo que pueden hacer los bardos tremendos. Estos bardos que te ganan partidas prácticamente. Y acá no hemos tenido el gusto de conocer a uno todavía. Así que mucho que hacer todavía para Arce con esa selección. Pero ahí aparece otro tema que es el del retiro. Arce lo ha declarado. Solamente va a jugar esta temporada o lo que queda de esta temporada. Y nada más. Así que ahí también cabe el tema de qué tanta dedicación le va a meter a Arce a llegar lejos en este esplín. Este es uno de las incógnitas que tenemos que tener. Y más de cara. ¿Quién va a ser el Shot Caller? El Shot Caller tiene que ser alguien también motivado. No sé si Arce en su sabiduría del juego también vaya a decir. ¿Sabes qué? Yo me encargo de los llamados del equipo. Esta es una de las incógnitas que ya más adelante acercándonos a Yeti o a Cohen podremos resolver. De momento queda en la incógnita de todos nosotros. Y en esta partida por lo menos los asesinatos están hablando a favor de Lion Gaming. Sigue la presión. No hay respuesta. Lo mismo que en la partida pasada. Empiezan los chicos de Havox a perder este control a lo largo de todas sus líneas. No saben reaccionar. Empiezan a ceder mucho terreno. Y esto lo aprovecha Lion Gaming. Ahí está entonces Lion Gaming cuando son 18 minutos de juego. Se acercan al carril central. Empiezan a buscar alguna jugada. Pero me parece que las ideas se nos están secando un poquito. A la hora que veo a tanta gente en el carril central. Ahí es donde me pongo a preocuparme. Porque no encuentran una salida en ninguno de los dos equipos. La presión obviamente la está haciendo Giral. Tiene la teleportación para reencontrarse con el equipo. Pero en realidad no están buscando más que eso. Pararte en el carril central en realidad no te ayuda en nada. Tienes que empezar a buscar por dónde salir. Y para salir necesitas visión. Así que hay que colocar visión. Ahí viene otra definitiva fallada de Arce para no variar. No pasa nada en el carril central. Bastante obvia esta última definitiva. Dizzy Star sigue intentando crecer. Los últimos golpes lo mantienen a flote. Evan ha sido víctima ya en dos ocasiones de la muerte. Y Sella haciendo lo propio. Esto lo sabe distribuir muy bien Lion. ¿A quién le vamos a dar los últimos golpes? ¿En quién vamos a centrar el oro? Bueno, Sella va adelante. Tenemos a Audi también en muy buena posición. Hay que seguirlos dejando crecer. Dizzy Star por lo propio. Él sabe del potencial que tiene el Víctor en el J. Río. Evan Arrelli porque buscando alguna emboscada. Ya está Sella ahí. Por lo pronto lo van a encontrar. Ahí viene excelente lo que están haciendo. Es para Jomus. Viene la prisión runica. Alejan por completo a Sella. Y se llevan al asesinato. Bien lo dejamos ante la emboscada. Bastante bien. Me recordó aquel carrilero central que intentó regresar a base en el carril central. En medio del mapa. En contra de una Evelyn. Mi amigo, no puedes meterte tan lejos en el carril inferior. Sabiendo que hay un Twitch del otro lado del mapa. Te van a caer. Te van a sorprender y no vas a tener forma de verlo venir porque es un Twitch. Entonces, si no tienes cobertura de visión apropiada para ese Twitch, no puedes presionar tan lejos. Justo iba a comentar que tal vez ella sería más útil generando jugadas. Santiago Morales nos dice, debería ser Oddy o Arce el color. O sea, el mariscal, la persona que decida las jugadas. Entonces, basado un poquito en los audios que escuchamos en el Wild Card, en realidad el equipo de Lion Gaming es como que todos deciden. Es como que todos se comunican y todos toman decisiones, lo cual no es democracia, dice por ahí el productor guapo. Pero no sé si ese es el caso más óptimo para jugar League of Legends. Creo que el autoritarismo sería lo mejor ahí. Pidel Castro sería un grande para decidir en League of Legends. Sería un gran jugador. Me parece que sí. Tal vez también un coach. Hay que traerlo a Latinoamérica, ¿no? Es parte de la región. No sé si a estas alturas, pero sí, mi Javi. Es un gran estratega, ¿eh? Tomó una isla. Bien. Después para dirigir, no tanto, pero pues sí, se tomó una islita el muchacho. Pero necesitan a alguien, a un líder, de nuevo sella en la misma. Va a caer en la misma dos veces. Se le aplica la sella. Ewan Errell se lleva ya su segundo asesinato en esta partida. Liquid Diego, uno contra uno contra Arce. Arce está en problemas. Un lanzazo más. Lo puede intentar conectar. Se va a escapar. Mueve la cadera, la cintura. Evita el lanzazo. 14, 10 segundos prácticamente ya para el dragón. Esa es una canción de los tigrillos, Javi. Yo lo sé, yo lo sé. Pero viene de nuevo. Un gran amante de la música. Cuidado aquí con la presión. Arce, adiós. Se lo lleva Liquid Diego. Y ahora queda el duelo uno contra uno. Tiene mucha vida. Podría intentar buscar el asesinato. Decide desistir, proteger la torreta y evitar más horas las arcas de la Young. Esta partida ha sido muy interesante para ver cómo no hay mucho oro. No se acerden todavía en estos equipos a la hora de decidir. Pues es el primer día, claro. Y es la primera semana. Pero son problemas que vienen acarreando desde hace mucho tiempo. Cuidado con Odi. Se va a salvar. Se alcanza a salvar daño colateral para reposicionarse. La teleportación cancelada. El maremoto simplemente esquivado. Lo forzó de buena forma. Girald se quedó sin teleportación. Puede seguir presionando el carril superior. Y es momento de Justo y Havox de llevarse el dragón de las montañas. ¿Habrá respuesta de Lion Gaming? No lo creo. Odi muy bajo de vida. Tendremos el primer dragón para Havox. Y es un dragón muy importante. Es el dragón de la montaña. Más importante que el dragón infernal que tiene Lion Gaming. Porque este le abre el paso a Havox para empezar a bajar esas torretas. Para empezar a llevarse sus objetivos que han sido tan importantes. Sella bastante mal, hay que decirlo. No ha jugado para nada bien. No está respetando al rival. No está comprendiendo contra qué está jugando. Me puede señalar que ha sido un poquito de falta de práctica. Tal vez en contra de Twitches. En contra de esos personajes. Como que no entiende cuáles son sus límites en el mapa todavía. Y se fue dos veces seguidas directo al carril inferior. A intentar presionar contra un Twitch. Eso no es algo que se le pueda perdonar. El tema es que Havox sigue pecando de no capitalizar en las cosas que consigue. Porque se lleva asesinatos. Se lleva el dragón. Se lleva el dragón de la montaña. Y sigue estando en cero torretas. Ha asesinado dos veces al carrilero central de Lion Gaming. En las cuales no ha conseguido ninguna torreta. Después de conseguir los asesinatos. Y se está estancando una vez más Havox. Porque hacen el dragón. Pero es Lion Gaming quien se lleva la torreta. Bueno pues aquí ante estas peculiaridades que se encuentra Justy Havox. Están buscando jugar mucho a la cazada. Tienes tanto a la Nidalee. Que te puede buscar muy buenos dolos uno contra uno. El mismo Twitch de la mano de Porky. Que han llevado estas emboscadas y cacerías constantemente contra Sella. El problema también es donde se han suscitado estos asesinatos. Muchos en el carril inferior. Y muy lejos de los objetivos. Por fin atina una Arce. Está en problemas de Isistar. Viene el destino instantáneo. Tormenta del caos. Sella recibió y tanquea de todo. Va a caer. Muy excelente. Es el arcángel de Mijael. Se va a llevar dos asesinatos. Lion. Va a caer Odi. ¿Quién se va a llevar primero? No. Va a ser lo propio. Muy bien lo de Van RL. Dos asesinatos ya para el tirador. Uno tercero. ¿Podría conseguirlo? Muy bien. Girard lo mantienen con vida. Se lleva un asesinato triple. Y Girard quiere barrer. Quiere llevarse y limpiar el tablero. Cuatro a cuatro. Esta última pelea en equipo. Sky Shock. Muy pareja la pelea en equipo. Pero es una iniciación de Lion Gaming que me pareció muy forzada. Se manda muy para adelante Sella con ese destello. Está bien. Se llevó un asesinato. Pero es un asesinato a cambio de perder a un personaje que era importantísimo para la pelea en equipo. Si Sella no hubiera muerto ahí, si se hubiera posicionado un poquito mejor, claro, tal vez no se llevaba el asesinato, pero sobrevivía y tal vez buscaban alargar la pelea para que después Girard llegara con una teleportación o con lo que quisiera para que se incorporara en esa pelea. No lo hacen así, arriesgan demasiado para llevarse sus asesinatos en el equipo de Havox. Y después apareció Girard para salvar un poquito la pelea porque ya era completamente a favor del equipo de Havox. Situaciones a remarcar. Cinco asesinatos ya en manos de Evan RL. Twitch que es un tirador que se le da bastante bien crecer en el juego tardío con este huracán ya en sus manos. Hay que estar también bastante bien posicionados para evitar que ese expurgar logre borrar a todo el equipo de Lion Gaming. Resistencias mágicas al orden del día. Vemos ahí la diferencia de oro. Todavía White Lotus por encima de Evan RL con todavía y con todos esos asesinatos. Sella quedándose atrás en contra de DC Star. Sí, es la ventaja que le otorgan esas tres torretas. Más aparte, ¿qué te gusta? Cuarenta y tantos súbditos extra que tiene White Lotus en ese momento. Bueno, le alcanza para mantenerse a la par o un poco adelante del Twitch de Evan RL. Lo cual va a importar muy poco si Twitch tiene la pelea en equipo necesaria para hacerle mucho daño al equipo de Lion Gaming. Si ese Twitch se mantiene bien seguro, bien protegido, va a ser muy complicado para que Lion gane sus enfrentamientos. Y también con la composición, pues no se les da mucho el ir a buscar los objetivos, lo cual les funcionó en la partida anterior. Y viene la cazada otra vez. Arce no conecta a Evan RL con la espada de Joe Mussel. ¿Qué le pasa a Arce? No es un buen bardo. Eso sí es simple. Alguien le tiene que decir y se tienen que poner a practicar. Quedó clarísimo durante el IWCI que no tenía un bardo de buen nivel. Pero lo sigue utilizando, lo cual me parece bien, pero que se vea alguna mejoría porque hasta el momento no ha aparecido. Y sigue fallando estas iniciaciones que es prácticamente la iniciación más fuerte que tiene el equipo de Lion Gaming. Porque la de Giral en realidad no es una iniciación que digamos confiable, que siempre va a estar ahí. Y tampoco sella con un destello y prisión rúnica. Y esas son las únicas iniciaciones que tiene Lion Gaming. Arce es importante que no falle esas definitivas porque si no Lion Gaming se queda sin nada. Y aquí viene una vez más ella, en esta ocasión sí tiene idea de dónde está el Twitch, de dónde está Evan RL. Así que va a estar bastante seguro en ese carril inferior, pero viene la presión. Ahora sí, quieren llevarse esta torreta los muchachos de Havox y me parece que Lion no puede hacer mucho para defender. Viene la tormenta del caos simplemente para alejarlos. Esa convergencia paralela, difícil llevarse esta torreta. No estaba Evan, que es el que puede hacer realmente el daño en estas estructuras. 40 segundos para el siguiente dragón, Sky Shock. La partida se mantiene expectante. Nuestros 4 mil de oro ya no lo puede hacer valer en estos instantes Lion Gaming. Parte de lo mismo, Seiya ha tenido mal posicionamiento con este Ryze. Si bien es parte del trabajo de Ryze meterse, tratar de causar la mayor cantidad de daño, tampoco hay que regalarse como en las últimas tres ocasiones que ha muerto. Porque parte de que Evan RL esté tan adelante ha sido en gran parte lo que hizo Seiya. El mandarse solo a ese carril inferior. Bueno, todavía no se termina de adaptar Seiya a la posición del carril central. Le ha estado costando. Pero más allá de eso, me parece que es un tema de qué tanto has jugado contra un Twitch y qué tanto estás acostumbrado a respetarlo. Cuáles son los límites, por dónde aparece normalmente y en dónde vas a colocar las sentinelas para que no te ocurra lo que le ocurrió dos veces a Seiya. Aquí viene la presión de Havox. Parte también de lo mismo, podría yo agregar solamente para cerrar el comentario, Seiya juega más agresivo que Uri y eso también puede descontrolar un poco a los que ya venían siendo parte del Ayo, que ya estaban acostumbrados a un estilo de juego. Tendiendo a un Uri. ¡Uh, cuidado! Se va a mandar por aquí, excelente. Ese avance retorcido está tratando de mantener en este cuello botella. Excelente lo Giral aturdiendo. Siguen las curaciones. Difícil de bajar este árbol. No lo pueden talar. Un cuarto de vida ya está a punto de caer el Giral. Se hace cargo de esto. Evan RL. Está la extenuación sobre Giral porque sobre él al aturdimiento. Va a caerlo, asesina a Odi. ¡Qué mala iniciatión de Ustoy Havox! Y todavía quieren más. Están buscando un asesinato extra. Está el Víctor manteniéndose seguro. Dos asesinatos para Lion. Esto va a ser torreta o varón, Sky Show. De nuevo, no... Uy, DC Star en muchos problemas. El viaje místico. Le cayeron todos y este es un varón gratis para Lion Gaming. El tema acá, comunicación. Una vez más. Porque se lanza él solo. No sé qué tan de acuerdo estaba el resto del equipo de Havox con esa iniciación. ¿Por qué? Porque Evan no gastó su definitiva. Tenía todo para utilizar la definitiva y empezar por lo menos a repartir daño. Pero me parece que el tirador no estaba 100% convencido de que esa era la pelea. De que ese era el momento para hacer el daño. Me parece que no estaba de acuerdo con Porky en ese momento. Excelente el Liquid Diego Unmago. Pero no sé si Evan RL estaba 100% subido de ese barco. De que había que iniciar ahí y que había que pelear acá. Porque no gasta su definitiva. Estando cinco asesinatos adelante con todo ese poder. Con el Yomus y con el Huracán también disponible. No utilizar la definitiva. Guardársela para mañana. No le funcionó. Me parece que fue un tema de comunicación. Fue muy súbito, muy repentino la iniciación de Porky. Sobre todo sobre quien inició. No es un personaje fácil de bajar. Era Seiya con el Arcángel. Con el Ángel Guardián también. Era difícil que lo mataran. Me parece que Evan no estaba 100% convencido de que esa era la pelea a jugar. Entre otro, el mismo hecho que Seiya se reposiciona y deja prácticamente una pantalla completamente separada a Porky de sus acarreadores. Difícil mantenerlo con vida. Difícil también corroborar el daño cuando no tienes ni siquiera visión. Cuando no estás lo suficientemente cerca. Y lo mismo, DC Star conserva también su definitiva. Fue muy mal la iniciación. Si bien la idea era tal vez la correcta. Tratar de separar a Seiya. Tratar de bajarlo lo más pronto posible. También no cuentas con los reflejos del acarreador enemigo. Logra reposicionarse. Te deja fuera de la jugada. Y todo esto le cuesta. Los chicos de Justo y Habox empiezan a buscar esconderse. Buscar una cacería. Ya tienen dos dragones de fuego ya. Los chicos de Lion, aunado al varón, no va a querer pelear. Justo y Habox en muy mala situación. Bien lo que está haciendo Lion. Por fin lograron capitalizar un error bastante grande de Justo y Habox. Pero a fin de cuentas siguen ganando esta partida ahora de una manera mucho más segura Sky Shock. Si se llevan torreta a grado 2 del carril inferior. Lo hacen de una forma relativamente sencilla. Ahí está Diego intentando simplemente limpiar la visión. Pero aquí el equipo de Lion Game se puede llevar lo que quieran. Porque porque está muy ocupado. Giral no está para nada en problemas. No viene ninguna presión del equipo de Habox. Así que o la del superior o la del central. Pero alguna de estas torretas va a caer aquí bien al carril central. Evan Herrera el agresivo. Otra definitiva que no conecta de Arce. Cuidado aquí. Hay que hacer un juego de shots con esa definitiva de Arce. Que ya estaríamos cantando la quinta ronda. Viene la iniciación. La torreta se la llevan Sky Shock. Y otro objetivo más para Lion. Y seguramente van a poder rotar a este carril superior. Es indefendible. Esta torreta simplemente va a caer. Porque se tiene que ir de ahí. Si no le van a caer todos encima. Ralentizado. Le va a caer el aturdimiento. Ahí conecto. Excelente avance retorcido. Evitando el aturdimiento. Está el maremoto. Quieren intentar reenganchar. Ya está el flanqueo por parte de Lion Gaming. Odisea se meten. Porque a punto de caer. No está el torbellino. No tiene maná. Está ese reloj de adrenesonias. Se van a llevar a Odi. Dos asesinatos más para Lion Gaming. Asesinato doble para White Lotus. Empiezan a destruir las esperanzas de Havox. Y la torreta. Tal vez el individuo. A favor del escuadro mexicano. Ahí vemos la expresión también de Diego. Mueve la cabeza. No aprobando lo que acaba de ocurrir. Me parece que Havox tiene todavía mucho que trabajar en temas de comunicación. En temas de las decisiones. De tener a un líder. Evan R.L. Cuidado que puede destruir aquí al equipo de Lion. Le cae encima. Evan a punto de caer. Se lo lleva sin problemas. Muy bien lo que hace White Lotus. Mini Bestia a punto de caer. Asesinato doble. Otro más para White Lotus. Y ya van por el asedio final. Nadie defendiendo las torretas. Estas últimas estructuras no van a tener defensor o una cronorruptura. Logran reposicionarse. Van por un objetivo extra Sky Shock. Y después de 34 minutos de partida. Nada que hacer por parte del segundo lugar del subcampeón. Tenemos la victoria para Lion Gaming. 2 a 0 le ganan al equipo de Just Toys Havox. En la primera serie al mejor de tres.